Si señor, presentamos lo nuevo de esta noche para todos ustedes Nuevo de lo nuevo, esto es La Máquina para vos ¡Dale! ¡Cantando a todo el mundo, dale! ¡Esto es lo nuevo! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! A los chacos de raza y las chicas Con mucho cariño para ustedes Y vamos a cantar para todos ¡Esto es tan hermosa como siempre! Tu ruta combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Y andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Y ahí es cuando te acuerdas de lo nuestro Y yo quiero decir que lo siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despertan el momento Y aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y ahí es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Yo era, yo era Y todo lo nuevo en la máquina para ustedes 2022 Baina, Baina Dicei David Ferreira Y toda la gente de Milán De Buenos Aires Para ustedes, familia López Con sabor Y cantamos todos Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Y andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Y aquí cuando te acuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Y aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Choeira, choeira Y ahí es cuando te acuerdas lo que te la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tu brazo Porque soy la persona que siempre has esperado Choeira, choeira Chequearle Ramoncito Para el esportivo Alas Que sacó el segundo lugar Para el gran, el arquero De los penales Para López Para Vero La chica López de Buenos Aires Lo nuevo Esta noche para todos ustedes Joy Joy Para López Aplausos Aplausos